Gracias, buenos días y buen bienvenido a las nuevas coordinadoras que se presentaron formalmente el lunes en la reunión con regatores y coordinadores. Retomando lo que había planteado Hugo, uno de los temas centrales que atraviesa este semestre tiene que ver con la construcción colectiva de los planes de sector de Rivera y General Paz. En este sentido, algunas pinceladas complementarias a lo señalado por Hugo. En el marco de este proceso de construcción, de construcción institucional, de construcción de consejos, en el marco de la actualización del Plan Número Ambiental, más allá de los encuentros al interior de la comisión, que fueron varios y sostenidos, se realizó también un nuevo taller con el Foro Participativo Permanente, la Comisión Asesora Honoraria y la Dirección de Planeamiento, entre otros. Una reunión bastante nutrida, por momentos con cerca de un centenar de asistentes, donde se hizo una apuesta en común de los avances generados en ambos planes de sector, el del Río de la Plata y el Corredor General Paz. En este sentido, la definición de la visión y las estrategias, la formulación de acciones y proyectos, usos y movilidad, acciones y proyectos fueron puestos de relieve y recogido insumos y materiales para seguir procesando. En ese marco, después de ese evento, se siguieron realizando algunos encuentros destinados a la generación de herramientas y modelo de gestión, quedan todavía algunos pasos más para dar, y finalmente, en breve lapso, haremos la presentación formal de estos materiales, los trataremos de condensar en un documento denominado algo así, así lo estuvimos esbozando aportes para un plan de sector del Río de la Plata y el Corredor General Paz en particular. Sobre esos documentos, la idea que acordamos fue circularlo en las dimensiones, que los coordinadores las expongan en las dimensiones, que se abra un formulario para que se reciban aportes y demás, que sobre esa base ver si se puede condensar todo ese material y eventualmente presentarlo en la próxima asamblea de mitad de año, de medio término. Así que de esa manera cerraríamos este primer trabajo de elaboración de planes de sector y, por cierto, y recogiendo varias las discusiones, se abre una agenda para retomar otros, el tema de Riachuelo ha sido un tema largamente reclamado también como posible plan de sector futuro a desarrollar, todavía hay que terminar de acordarlo, pero estamos generando un buen paso, un paso muy interesante, no solo por la articulación institucional, sino también por la dinámica generada, y la riqueza de los debates y el compromiso de las organizaciones, así que agradecer a todos y a cada una de las organizaciones por esa participación sostenida, ese enorme compromiso. Por otro lado, también mantuvimos una reunión el lunes pasado sobre la comisión de normativa, ya con los nuevos miembros designados, en representación de cada dimensión, se hizo una apuesta en común sobre los avances generados, y se gozó una posible agenda de trabajo y resultados esperados para desarrollar en este segundo semestre. Al respecto, también ya se puso de relieve el trabajo desarrollado el año pasado, con la primera etapa del manual de funcionamiento, y se abre paso al desarrollo de la segunda etapa, que es funcionamiento orgánico del comité ejecutivo, de las dimensiones y de los grupos, y en ese sentido, se pusieron sobre la mesa una serie de temas posibles a abordar en este segundo acápice. El funcionamiento de las relatorías, consolidar el circuito de proyectos, formas y modos de votación, creación y funcionamiento de dimensiones y de grupos de trabajo, criterios para participación, para construcción de consensos, en fin, muchos temas que forman parte de esta segunda parte del manual de funcionamiento, indispensable para ir consolidando usos y costumbres, y además generando cierta jurisprudencia. En este sentido, quedamos en retomar la dinámica de encuentros el mes que viene, con una agenda nutrida para ir avanzando en esa línea. Pero, finalmente, hemos puesto en funcionamiento, desde la vicepresidencia y acompañando desde la dirección ejecutiva, la comisión de normativa, con una nutrida agenda de temas para desarrollar en el próximo semestre.